Uno es bueno para lo que se entrena, punto. Llegar a ese estado de no me salgo, de que siempre entro, de consistencia, es algo que hemos estado trabajando todo este año sobre todo. Es algo que nos muestra que hay que ser constante, que uno nunca se puede rendir. Muchas veces, el último día, en la última hora, se arreglan. Aquí hay que mantener la fe, pero es una fe diligente, no es que hacemos las cosas mal y pretendemos que los resultados van a ser distintos, sino que si uno sigue las reglas, si uno es consistente, si uno puede identificar una estrategia, pues las cosas van a salir bien. Les he mostrado varios ejemplos de los últimos trades. La mayoría se han dado. Ahora, uno también tiene que tener la humildad para saber que algunas cosas no se van a dar, que no es personal, es simplemente que las estadísticas nos muestran que de ocho trades, eventualmente seis o cinco van a salir bien y dos o tres no. Cuando uno entiende eso, entonces mantenemos las cantidades. Yo recuerdo épocas de earnings que yo recibía textos. No, Alejandro, iba a lo más de bien y me metí en los earnings con todo y mira lo que me pasó y yo le dije, ¿qué estás buscando? Que te invite a almorzar y a decirte que la próxima vez lo vas a hacer. No, eso está mal, ¿ven? Uno tomar toda la cuenta y pretender por un impulso, aquí voy con esta porque quiero comprar esto, quiero comprar lo otro, y luego sale lo contrario. No es consistencia. Eso es buscar que un trade resuelva la situación del mes. Queremos el 400, 500% que se puede dar. Yo no estoy diciendo que no muchas veces se da. Yo lo que quiero es compartir primero que recuerde que esto es como un deporte, ¿ven? Como si estuviera jugando tenis o básquetbol o algo que a usted le guste y no siempre que el marcador va abajo significa que así va a terminar. ¿Ven? Eso es lo que nos han mostrado todos los campeones en los diferentes deportes, que se recuperan, que pueden perder uno o dos juegos, pero después se recuperan porque la mente empieza a trabajar en función de ellos. Cada vez que a mí me llega un pensamiento negativo, lo cambio por un trade de 25, 30 veces la inversión. Cada vez. Entonces, a veces nos levantamos y anímicamente no estamos bien, o estamos cansados, estamos pasando algún momento en la vida o algo, alguna situación. Las emociones no me pueden a mí determinar cómo voy a pasar el día. ¿Ven? Yo automáticamente lo empiezo a cambiar y empiezo a trabajar en mi mente o esos trades que se van a presentar esta semana, los empiezo a visualizar, literal, a crear en la mente antes de que ocurran y no le permito a la mente que tenga otros... Me mandan dardos, no vaya a creer que no. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué aquello? ¿Qué yo no sé? Lo único que tengo yo, básicamente, que puedo manejar es el día de hoy. El día de hoy me voy a encargar de no tener pensamientos negativos. Me pongo el mejor vestido, salgo en el mejor carro, me echo el mejor perfume. O sea, uno tiene que combatir las cosas así. Yo no me voy a dejar vencer. Pero también hay algo que es extraordinario, que es sobre todo cuando uno está haciendo algo que le cuesta trabajo o que toma esfuerzo, ven, si yo estoy haciendo deporte, ejemplo, y estoy pensando en lo duro que es, estoy mirando el reloj, qué horas son, ya se va a acabar, tengo cansancio y esto. Cuando uno dice todo está en la mente, es sacar a la mente de ese estado. Yo, por ejemplo, me he llegado a meter a tinas que están llenas de hielo. Y ahí sí que tengo que aplicar eso, ven, porque uno pone el pie y se le, literal, como que se le congela, ¿no? Entonces, cuando uno se mete en esas, en esas temperaturas y llega hasta acá, ¿cómo controlo esa situación cuando por dentro el cuerpo está teniendo una experiencia extrema de temperatura? Ven, yo lo que hago es mirar un punto, un punto fijo, y me concentro en ese punto fijo, ¿cierto? Y empiezo a pensar que estoy en un jacuzzi caliente. Para la mente, a pesar de que está sintiendo otras cosas, está en un estado distinto. Y cuando estoy enfocado en un punto, ese nivel de enfoque es tan fuerte que me saca de esa realidad, ¿ven? Y esa es una de las cosas más importantes también para tener un estado de cambio de una situación financiera a otra. Es enfocarse, ¿ven? Y sacarse de esa realidad temporal convenciendo a la mente, pero a un nivel de convencimiento de que no hay duda. Porque si uno hace algo y dice, pero será ahí es donde viene el pecado mortal de la prosperidad, ¿ven? Cuando está la duda. Pero si uno está convencido absolutamente de que las propiedades, de que los trades, de que las oportunidades, de que estos logros se van a hacer y mantengo en mi mente y no la dejo penetrar de otros dardos. Yo digo dardos son pensamientos negativos y cosas que crees que te van a ocurrir, que normalmente nunca pasan a menos de que ya les demos un convencimiento total. Esa es nuestra labor durante el día. Yo busco mucho esos espacios de relajación. Hay personas que reaccionan distinto. La mayoría de la humanidad, no estoy hablándole a nadie que está acá, pero entonces empezamos a comer o a tomar o a fumar o a cosas que hacen de hecho más daño, ¿ven? Entonces es buscar salir de ese estado de ansiedad o de miedo a través de una salida sana, a través de algo que le ayude. Y usted se va a dar cuenta que así usted haya pensado que eso no era, que usted no podía, cuando uno empieza a ver los logros en todos los aspectos de la vida, en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte mental, en la parte física, uno dice, ¡guau! O sea, yo no tenía capacidad de hacer esto y ahora lo puedo hacer. Y eso nos va dando más ganas de vivir y más ganas de seguir adelante y más ganas de progresar y de crecer. Y la vida empieza a tener cada vez más sentido y la empieza uno a apreciar más, ¿ven? No es que tenga miedo, sino que aprecia más las cosas. Yo he tenido en mi carrera de deportista lesiones. Cuando uno tiene ese estado de una o dos semanas que le pasó algo, la lección fue, siempre lo voy a hacer. Porque cuando ya no lo puedes hacer por fuerza mayor o por salud o por cualquier situación, te das cuenta de la importancia y lo agradecido que uno tiene que estar por poder ver esto, por poder caminar o por poder hacer lo que usted puede hacer que le gusta, ¿sí ven? Así sea caminar a dos bloques o alrededor de una cancha o si usted juega tenis o si hace algún deporte. Y muchas veces hay personas que dicen, ¡ah! Hoy no lo voy a hacer, teniendo todo perfecto para hacerlo. Hoy no voy a ir a la playa, cuando está ahí en la esquina. Todas esas cosas, hay lecciones grandes que se aprenden por alguna situación y ahí es donde uno se da cuenta del valor de la vida, ¿sí ven? De que hay cosas que son invaluables, que el dinero llega por añadidura, que el dinero llega cuando uno está en ese estado de plenitud, que está dejando de pensar en lo que no tiene, sino en todas las bendiciones que tiene, ¿ven? Y cuando uno se da cuenta de que todas las personas, mujeres y hombres de éxito multimillonarios, han estado en momentos duros también de quiebras y pasando situaciones más duras de lo que uno cree, ¿ven? Y han salido de ahí, entonces uno dice, de verdad que yo tengo que estar, por lo menos hoy, mañana no sabemos qué va a pasar, pero hoy estar en ese estado de agradecimiento, de gozo, independiente de que uno esté cansado, que esté desmotivado o eso, usted está por encima de todos esos estados mentales y hay ayudas, por ejemplo, la música, colocar música alegre, hay músicas que uno se la pone, ¿quién va a estar triste escuchando esto? ¿Ven? Empiezo a traer pensamientos positivos, si estoy haciendo deporte o algo y está doliendo un poquito, entonces yo normalmente lo que hago es que me río y la mente empieza a mandar otras cosas, me coloco la lengua acá arriba en el paladar y bloqueo todos esos pensamientos negativos y empiezo a buscar, me voy a un sitio bonito, paso por alguna parte, me digo, gracias Dios mío, tantas bendiciones, me quedo viendo los pájaros, o sea, hay tantas cosas hermosas que están ahí, que no tienes que pagar absolutamente nada, que están ahí, el atardecer, las aves, tantas maravillas que hay y muchas personas nunca las ven porque tienen un estado de conciencia distinto. Así que esa siempre es mi labor, todos los días, sea bueno o sea malo el resultado, lo que sea, yo sigo adelante, no me dejo de vencer por el miedo ni por la avaricia. La avaricia ataca y mucho cuidado que en esta parte de los reportes hay personas que hacen cosas irresponsables, han tenido seis meses haciendo buenos trades, llegaron los earnings y ahí colocan todo y vuelven y quedan en ese estado donde lo que están buscando inconscientemente es estar tristes, estar deprimidos, estar preocupados. La mente siempre, atención, muchas veces así todo esté perfecto, te va a mandar algún archivo para que te preocupes. ¿De quién depende si uno le hace caso a eso o no? De uno mismo. Esperamos que este video sea de gran ayuda en tu camino hacia el éxito. Suscríbete para recibir más. La mejor inversión es aprender a invertir.